Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas al turismo, bienvenidos, bienvenidas al arte, a la cultura, al deporte, a la buena música y también a la gastronomía de nuestro país. Soy Ricardo Ceronero y estamos aquí en Sentí Argentina Televisión. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay un Tano robando el cordero al asador en el Calafate. Y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay más frecuencias, más turismo, más desarrollo. Por eso podés sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más Argentina. Muy contento de estar acompañado por distintos municipios, por el sector privado, por supuesto, como siempre lo hacemos, y a tener una buena temporada de verano. Nosotros queremos arrancar el año 2024 de la mejor manera. Hace falta, el turismo de Salta este año ha tenido un gran año. Estamos cerrando el anuario, el balance de la gestión la semana que viene. Y la verdad que tenemos números sumamente importantes de nuestra actividad. No tan solo el crecimiento de turistas, sino de emprendedores, de productos, de ofertas, de desarrollo, de municipios emergentes que están, de alguna forma, viendo el resultado de ese plan liderar que nosotros largamos hace dos años y que está dando grandes resultados a la provincia de Salta. Yo creo que haber tenido, en lo que vamos viendo, un crecimiento de prácticamente un 15% en base al mejor número histórico que tuvo Salta, que fue el 2019, creo que es sumamente importante. Un 15% que fue similar al del año pasado. Que una actividad económica crezca en un 15% o en un 20% interanual es realmente muy importante. Y ha generado también, lo veíamos en noticias hace muy pocos días, del 2019 a hoy, pasando una pandemia en el medio, en dos años de recuperación hemos logrado generar 5.000 puestos de trabajo a través de la actividad turística en los distintos municipios de la provincia. Entonces, creo que la base de nuestro sustento está ahí. La decisión política del gobernador de Apuntalán una actividad como la actividad turística es generar mejor calidad de vida para los salteños. Y generar trabajo es el desafío final. La Salta, en el 2019, estaba conectada con 4 o 5 provincias en la Argentina, hoy con 9 hemos multiplicado las rutas aéreas de conectividad dentro de la Argentina. Hemos logrado recuperar dos hub, los más importantes de Sudamérica, San Pablo y Lima. Por supuesto que todavía tenemos el desafío de recuperar ese hub que es en Latinoamérica-Panamá, que es sumamente importante. Y las posibilidades de trabajar en las tasas aéreas, que es un trabajo que tenemos que hacer con la nación, depende de la nación, para poder tener las aerolíneas también más competitivas, para poder tener vuelos más cercanos internacionales. Pensando en el norte de Chile, pensando en Bolivia, pensando en el sur de Brasil, pensando en Uruguay, pensando en Paraguay, tenemos un trabajo ahí para hacer, para poder generar más conectividad. Siempre cuando hablamos de números, nosotros obviamente lo que pensamos es en las personas, en quien trabaja de alguna forma. En general, 5.000 puestos de trabajo es realmente muy bueno a través de una actividad, sobre todo en dos años de recuperación. Crecer un 15% estimado en la cantidad de turistas que han venido a la provincia de Salta, en relación al año pasado y en relación al mejor año de la actividad de Salta, es muy bueno. Pero lo que más valoramos es lo que significa para cada emprendedor, lo que significa para cada empresario salteño, lo que significa para acompañar a una compañía como Hilton, una marca internacional que está invirtiendo en Salta, o acompañar a una compañía internacional como Latam, para que tome la decisión de volver en Salta. O sea, digo, todas esas políticas de Estado tienen impacto desde aquel trabajador de la actividad turística en cualquier rubro, pero también una mirada muy importante de aquellos que están afuera y tienen que tomar decisiones en qué destinos confiar y en qué destinos poder, obviamente, invertir. Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Sentir la conexión entre lo acuático y lo aromático. Los árboles, los pájaros, las lágrimas que despierta el atardecer entre los párpados. Que tu alma se sorprende errática, ya sin brújula, y tu corazón, galope rítmico. Te propongo una épica. Te invito a buscar nuevos recuerdos psicológicos. Nuevas memorias de película. Nuevas memorias de película. Regalate un verano. Hoy hemos lanzado la temporada 23-24. La provincia de Tucumán no solo se ha venido preparando, hemos puesto en condiciones cada ciudad y cada pueblo del interior a esas bellezas naturales le hemos agregado la infraestructura necesaria. Reforzamos todos esos lugares turísticos con más seguridad, con más salud y con mejor servicio para darle un mayor confort a quienes nos visitan en esa época. Nosotros sabemos que esta industria sin chimenea genera recursos en la provincia de Tucumán y también generan puestos de trabajo genuino. Hablamos más de 20.000 personas directas e indirectamente en la temporada y para eso nos hemos venido preparando. Esos números que por ahí mostramos en un lanzamiento que tiene que ver con casi las 19.000 personas que trabajan de manera directa en la provincia de Tucumán, los 2 millones de turistas que tuvimos en este año en la provincia, que seamos el 2.5 del Producto Bruto Geográfico que tiene la provincia de Tucumán, creo que son números muy importantes. Hay casi 27.000 millones de pesos que ha generado y que se ha distribuido. El turismo es generador de empleo, es distributivo, es transversal y eso llega a muchísima gente. La verdad que se crece y ese crecimiento que estamos teniendo en materia turística se ve reflejado en empleo, que es obviamente en los momentos que está viviendo la Argentina uno de los factores que más necesitamos. Hace 14 años cuando hemos comenzado con las mediciones, Tucumán representaba en el movimiento turístico nacional el 2.49% y hoy representa el 10%. Cada vez más turismo empieza a dejar de ser una actividad de ocio, de entretenimiento y es una actividad que claramente está creciendo en el PBI nacional y por supuesto en la provincia. Hay 18.900 empleos en forma directa de turismo, te está hablando ya de lo que hace 15 años estábamos en 6.000, 7.000 empleos y yo creo que no tiene techo. No, 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 no. No, 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 no. y 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 ¡Gracias! La diversidad de Río Negro se vive todo el año. Los paisajes de la cordillera con lagos, cerros, bosques y cascadas sorprenden a visitantes por su belleza única. Río Negro tiene una estepa inmensa y natural, donde habitan hombres y mujeres del sur en coloridos pueblos rurales que brindan una cálida bienvenida a la provincia. En los valles florece la tierra con los cultivos de manzanas, peras y viñedos, a orillas del río que atraviesa todo el territorio. Río Negro tiene playas infinitas, a orillas del Golfo San Matías, donde reina la naturaleza y la historia de la Patagonia. Río Negro es pura energía y se vive todo el año. Río Negro, Patagonia Argentina Cuando una ballena se va, deja un espacio vacío, podría decir la canción. Un vacío que rápidamente se transforma en el inicio del verano de Planeta Madryn. El momento donde los demás animales hacen olvidar a las ballenas. Porque un pingüino, si algo tiene, es orgullo. Porque un delfín no salta, baila fuera del agua. Porque hacer buceo y snorkel con lobos marinos es algo de otro planeta. Porque las orcas son como nosotros, en verano van juntas por todos lados. ¿Sabías que en nuestras enormes y extensas playas, si te metés hasta el cuello y mirás para abajo, te ves el tatuaje de la tercera? ¿Y qué decirles de nuestra comida? En los restaurantes los pulpos no te chocan los cinco, te chocan los ocho. Para que a la noche cuando te vayas de fiesta, sea una fiesta de verdad. Imborrable. Hacé una cosa, desafía todas esas aventuras que viviste. Ninguna puede ganarle al verano de Planeta Madryn. Porque en Planeta Madryn existe vida en verano. Estamos recorriendo distintos museos acá en la ciudad de Salta, en una nueva edición de la noche de los museos. Un clásico que tiene nuestra provincia, que además se celebra en 13 municipios, más de 40 espacios que se han sumado. Y vemos, afortunadamente, muchísima afluencia de gente. Sale la familia, disfruta de su patrimonio, vuelve a los museos o los conoce por primera vez. Hay muestras muy sorprendentes. Estamos en Explora Salta, en la Florida 20 hay una muestra de reporteros gráficos de la República Argentina. Registran lo que fue el mundial, tanto en Catar como las celebraciones que hubo después en toda la República Argentina. Hay muestras en galerías de arte. Hay mucha gente que está exponiendo la subsecretaria de patrimonio articulado para que galerías se sumen. También a la noche de los museos, ya lo va a comentar. Y nosotros realmente muy, muy contentos porque es un hermoso día, una hermosa jornada. Se suma mucha gente y también recibimos información de distintos puntos, como Cafayate, Cachi, Rosario de la Frontera, Mosconi, Tartagal, San Antonio de los Cobres, que nos dicen que también está habiendo muy buena afluencia. Así que muy contentos. Esta noche los museos es una gran fiesta para nosotros y este año decidimos convocar a las galerías de arte que representan a todos nuestros artistas, armar un circuito, un circuito con los museos y las galerías. Hay más de 400 artistas exponiendo hoy en todos estos espacios. Y para nosotros es una gran alegría porque también se sumó la comunidad de artistas de Salta Casa, la Escuela Tomás Cabrera, Pro Cultura Salta, la Legislatura y también todos los museos que no son provinciales que adhieren siempre, como bien decía Diego, en San Antonio de los Cobres, en Iruya, en Aguaray, en Anta, en Tartagal, en Orán. Así que bueno, es una gran fiesta. Sobre todo es una fecha que la destacamos porque es una fecha para los salteños. Un día que nosotros abrimos las puertas para recibir a todo nuestro público. Estamos en medio del ciclo Salta es Fiesta, hoy noche en los museos, mañana 9 de diciembre en el Teatro Provincial. La Orquesta Sinfónica y una banda especial que se armó va a ser un viaje musical, un recorrido musical por estos 40 años de democracia. Vamos a hacer, van a interpretar el repertorio de estas cuatro décadas por todos los géneros musicales. Están agotadísimas las entradas, pero va a ser un momento para disfrutar. Y luego el 15 de diciembre van a estar cerrando el ballet de la provincia con la orquesta sinfónica tocando y haciendo sinfonía a un nuevo mundo. Y el 16 de diciembre el ballet folclórico de la provincia de Salta, ballet folclórico que acaba de ser ganador del premio al mejor ballet de la República Argentina. Y la obra, la obra del Alba sobre 40 años de democracia, también elegida como la mejor obra de este año en la República Argentina, se va a estar montando de manera parcial. Así que invitamos a la familia a sumarse, a pasar por el teatro, retirar las entradas porque son libres y gratuitas y esperamos que puedan disfrutarlo. Bueno, estamos acá recorriendo los distintos museos, pasamos por el MAM, ahora estamos en el Cabildo. Y súper linda, yo soy muy fan de los museos, siempre que tenga la oportunidad los visito. Sí, me gustan sobre todo cuando son interactivos, cuando permiten que la gente interactúe, con las piezas, con las experiencias, eso me parece lo más valioso. Y esta noche tiene de especial que están los nietos, que hemos venido con los chicos para que los chicos vivan esta noche del museo y vean tanta maravilla. O sea, me apasiona la historia, entonces es como que traerlos a ellos, a que la vivan a la historia de alguna manera, es algo muy lindo. Son chiquitos y el año pasado ya hicimos el recorrido con las nenas, así que volvimos este año y ahora estamos disfrutándolo un montón, la verdad es que es maravilloso. Es muy linda y me... y está muy... la música se escuchaba bien. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, mi abuela y mi tía. Hasta ahora vine a este museo y después fui a otros, que fui una que también era de Güemes, que estaba todo hecho con una silla. Fuimos al museo donde está la niña del rayo y bueno, pudimos ver piedras, digamos la parte inca que se encontraron acá en Salta. Y después también estuvimos acá en el Cabildo viendo las monedas antiguas, digamos con los palacios, por ejemplo, del congreso, digamos de los próceres. Más que nada porque es parte también de la historia de nuestro país y bueno, nuestra cultura que a veces se va perdiendo. Y bueno, a veces uno lo ve en la tele y a veces verlo acá presencial y estar más cerca de los hechos históricos también está muy bueno también. Fui a otro museo cuando era chico, con la escuela, más que nada visité este, me acuerdo, y pasaron más de 10 años y bueno, es un retorno porque ahora ya en lo académico, soy profesor de historia, entonces siento que necesito embeberme un poco de la cultura de lo que es los museos y eso. Y después bueno, el de UEMES que creo que es más tecnológico, no más que me dijeron que más de pantalla, como más de ese ámbito, digamos, no hay tantos documentos, fuentes y demás cosas, digamos. Que no se pierda la importancia que por ahí tienen los museos. Mediante estas propuestas que nos da el gobierno, la dirección de culturas y que aprovechen estas oportunidades que nos brindan el gobierno y demás, digamos. Estamos en la noche de los museos, mucha convocatoria, hasta ahora vamos más o menos 1.234 personas hasta esta hora, abrimos a las 6 de la tarde y esperamos que mucha gente venga, pero también tiene que saber el salteño que los domingos son días gratuitos con el documento. Es una convocatoria para la posibilidad de poder estar en contacto con la gente, que sea lo que la gente también nos demanda. Chubut es tu viaje. Descubrí playas, montañas, naturaleza. Conocé su historia, sus sabores. Viví las mejores aventuras. Chubut, el centro de la Patagonia. Bueno, un gusto presentar la museología y museografía de esta obra tan importante que hemos soñado hace varios años ya. Esto que realmente nos ha movilizado a todos, que tiene que ver con la trayectoria de Lola Mora, con la personalidad de Lola Mora. Y bueno, trabajamos mucho con Ramiro en el proyecto, con Tulio obviamente también, con Caro, muchísimas gracias también, Caro Ferrer, y con Tulia que empezamos a trabajar el tema de la museología. La verdad que es una obra emblemática que va a quedar para Jujuy. Estoy convencido que es el homenaje que teníamos que hacerle a Lola Mora. Obviamente van a estar acá preservadas. Así que bueno, esto es lo que presentamos. Está casi terminado el restaurante, así que lo van a conocer. No pudimos llegar tampoco con el puente, íbamos a llegar con el techo del puente. Debajo del puente van a haber lagos y cascadas. Realmente el edificio forma parte de todo el entorno, de biodiversidad que tenemos. Y las esculturas de Lola Mora forman parte también. Así que creo que con esto vamos a cumplir, vamos a tener una obra de autor que también va a servir para que reafirmemos el turismo. Muchísimas gracias. Y espero que a mediados del año que viene ya podamos estar con la inauguración definitiva. Hoy arrancamos con esto. Van a poder ver lo que es el restaurante y el marco que se genera. Y arrancamos también con el trabajo de la museología y la museografía. Muchísimas gracias y a disfrutarlo Lola Mora. En épocas de grabación, con mis compañeros de trabajo, vamos y venimos corriendo de un lado para el otro. Acá es distinto. Nos encontramos desde otro lugar. Y yo me encuentro conmigo. Respiro y el viaje de mi vida vuelve a empezar. Mirá, mirá. Me reencuentro entre tanta naturaleza única. Porque Catamarca es eso. Un lugar para encontrarse. Catamarca, el lugar de los grandes encuentros. Bueno, la verdad que estoy muy a gusto, muy contento de poder hablar con el gobernador, de poder acordar un montón de situaciones que tenemos. Hablamos principalmente de muchos temas, de la pesca, esta aparición del langostino que estamos teniendo, que gracias a Dios estamos teniendo, pero esto también trae aparejado una serie de cuestiones que tienen que ver con un crecimiento. Cuando vos tenés una actividad que se hace tan fuerte de golpe, trae algunas complejidades, alguna ocupación de la playa que no debiera ser, el tema de los residuos que tiene que ver con la pesca. Bueno, charlamos de eso. Charlamos del tema de la seguridad, que es un punto importantísimo para el gobierno provincial y los gobiernos municipales. La dotación, si bien nosotros decimos que la seguridad no tiene que ver directamente con la policía, pero sí va a haber un gran refuerzo policial a partir de mañana en toda nuestra zona, además de 100 personas, como también todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. La provincia ha tenido una camada importante de egresados de la policía. Bueno, vamos a tener la posibilidad de tener ya policías a partir de mañana en toda nuestra zona. Hablamos, ese es un tema fundamental, el tema del turismo, de todo lo que tiene que ver con la temporada, guardavidas, seguridad, promociones, actividades recreativas, todo lo que conlleva la seguridad de los guardavidas, de los bañistas, cómo vislumbramos la temporada, qué se podría hacer. Así que la verdad que muy contento, muy feliz, hemos acordado un montón de situaciones, sobre todo. Y bueno, también, por supuesto, la situación fiscal, tanto y económica de los municipios, de mis municipios y de la provincia, complicado como todo el mundo, y bueno, viendo de trabajar a la par con la provincia, ¿no? Bien lo dijo el gobernador en su discurso, no hay provincia sin municipio, y no hay municipios sin provincia, o sea, lo que podamos ayudar a los municipios vamos a estar, y después siempre la ayuda mayor es de la provincia. ¿Cómo se proyecta la temporada de verano tomando en cuenta el contexto? Y bueno, complicado, ¿no? Porque la gente, la gente, somos todos, tenemos incertidumbre, la incertidumbre por lo general y por lo normal, lo que hace, hace no tomar decisiones, hace que la gente resguarde lo que tiene por algún temor a que le pueda ir mal, o que le pueda ir en el día de mañana peor, con lo cual, bueno, con muchísima prudencia, hablo con muchísimos prestadores privados, tienen muchas consultas, no tantas reservas obtenidas, pero bueno, hay lugares que sí, se podría decir que los lugares más, de mayor nivel, sí están ocupados casi en un 100%, y hay otros de menor nivel que todavía no están ocupados en un porcentaje mayor, ¿no? Bueno, la importancia del trabajo coordinado también entre el gobierno provincial y el municipio. Sí, sin ninguna duda estuvo Marco Barbell, secretario de Turismo, estuvimos charlando todo el tema del turismo, todo lo que tiene que ver con el Emprotour, nosotros tenemos esta herramienta fundamental, bueno, Marcos también, porque proviene de Bariloche, va a haber seguramente, lo va a anunciar él, una fuerte presencia de todo el litoral marítimo dentro de la Secretaría de Turismo, con lo cual el trabajo es coordinado y más, siempre lo ha sido, y más ahora en época de crisis, donde no abunda absolutamente nada poder utilizar ingenio y lo que tengamos poder optimizarlo al máximo. ¿Algo más que quiere agregar? No, no, felicidades para todos los rionegrinos, que tengan una muy feliz Navidad y un gran 2024. No, no, felicidades para todos los rionegrinos, Chubut es tu viaje. Descubrí playas, montañas, naturaleza, conocé su historia, sus sabores. Viví las mejores aventuras. Chubut, el centro de la Patagonia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.